¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué haces? Soy Jolenei, bienvenidos a un nuevo video ¡Ah! Hoy tenemos un video Vamos a jugar mucho Roblox Y estoy acá con Copito, miren a Copito ¡Uh! Copito, Copito, yo te quiero mucho Quiero mucho Copito, un besito ¡Oh! Copito no quiere jugar conmigo Pero bueno, les voy a mostrar mi oficina Mi oficina es muy bonita, yo siempre estoy Aquí tengo un dibujo de mí, acá estoy yo Y tengo canciones en Spotify Vayan, se llaman You Feel Like Home Y Daylight, así que sí, vamos a jugar Muchos juegos hoy, estoy muy feliz Y también más rato me tengo que ir Porque extraño mi pared Mi pared yo la amo muchísimo Bueno, así que vamos a jugar un juego hoy Roblox, así que Vamos para allá a ir, para allá a nosotros ¡Hola! Bienvenidos A Roblox, vamos a jugar un capítulo De Bloxburg Este es un juego que yo jugué hace muchísimo tiempo Yo he jugado muchísimo tiempo este juego Así que vamos a poner nuestros audífonos Que son los mejores audífonos del mundo Todo en este mundo es lo mejor del mundo Ahí está Copito, no lo alcanzan a ver ustedes Pero Copito siempre está conmigo Y está también aquí Llama Crítica Yeah, Llama Crítica ¿Tienes muchas cosas que decir Llama Crítica? Sí, yo soy Llama Crítica Y yo hablar mucho todo el tiempo en tus videos Llama Crítica siempre está conmigo También tengo mi gorrito, que me encanta Es mi gorrito hermoso, no lo puedo ocupar ahora Pero ahí está Ah, así que vamos a jugar a Ah, 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 se me cayó Por Dios, por Dios Ok, entonces vamos a jugar Roblox Yeah Le gusta mi, mi, mi polerón Mi, mi puluro Mi puluro Mi puluro, aquí está mi puluro No sé cómo se dice puluro Baby ¿Cómo dices puluro en español? Polerón Ok Vamos a jugar a Roblox Vamos a darle a play acá Dice Gatowood acá Porque yo a todos le pongo mis gatos Vamos a jugar Yeah Digo Yeah Ok, acá estoy Estoy con mi unicornio Panicorto Ah Tarán Llama Crítica Vete al carajillo Muy fácil ser mujer El pelo siempre está en tu cara Ok, vamos a darle click aquí a Recompensa Y vamos a ocupar mi casa Yeah Vamos a visitar mi casa Abrir Cerrar Poner luz Arriba Arriba significa prendido Vamos a entrar a mi casa acá Mi sillón Amarillo Yeah Vamos a entrar acá Al baño A hacer necesidades Yeah Estoy en el baño Yeah Aquí estoy también con mi pared Mi pared es blanca Y yo cuando no estoy en mi casa extraño mucho mi pared Ok, vamos a hablar con Lina ¿Lina? ¿Estás acá Lina? No, Lina no está jugando conmigo ahora No sé cómo jugar a Roblox si no juego con Lina No entender ¿Dónde está Lina? ¡Lina! Ok, vamos a dar vuelta Hoy es de noche De noche está todo oscuro Hay una luna allá arriba Pero... Pero no importa Vamos a buscar extraño No, te pego con mi brazo ¡Pum! ¡Pum! Extraño ¡Pum! Ven para acá extraño Ven para acá Te doy muchos abrazos Porque yo soy amigo de todo el mundo ¡Abrazos! Nadie me quiere abrazar Esta persona habla en inglés Yo no hablo inglés Yo hablo 100% español Yo fui a Perú Y fui a muchos países Y yo amo mucho Latinoamérica Hola Vengo a entrar contigo al baño Hola Estás duchándote Yo puedo entrar contigo aquí Ahí está Ok, la gente aquí No quiere ser mi amigo Así que vamos a visitar Una parte de el town En otro lado Wait, where is the freaking city? Ah, me puedo reír Puedo hacer click acá Y poner reír Y me río como que Igual como me río yo Puedo hacer click acá Y ponerle Wave Hola, hola Copito Hola Llama Critica ¿Dónde está? Allá está Llama Critica Oh no Llama Critica Está siendo Capturada Llama Critica Está siendo brutalmente atacada Por Copito Oh no Oh no Llama Ah, Copito Oh no Llama Critica Brutalmente golpeada Copito Copito no Copito Hay que ser bueno con Llama Critica Amiga Copito Llama Critica es amiga Llama Critica también sabe volar Llama Critica vuela Llama Critica no volaba Oh no Ahí está Lucy No, sigamos a los gatos Por media hora Vamos a distraernos totalmente de mi video Y vamos a grabar los gatos Yeee ¿Qué más estaba haciendo? Estaba haciendo un video de Roblox creo Pero no, no me acuerdo Ahora voy a hablar de cosas totalmente relevantes para el video A mí me gusta mucho cambiarme el color de pelo cada tres días Es parte de mi esencia Ehm Y sí Ok, se me olvidó que estaba jugando Roblox así que vamos a jugar Roblox ahora Todavía es de noche Son las Wednesday con 12.56 AM Le gusta mi Spanglish Yo aún estoy aprendiendo español Llevo tres años hablando español Pero aún no sé hablar español así que Un beso Bueno me aburrí de jugar ese otro juego antes Así que vamos a jugar este juego que se llama Sobreviviendo a desastres naturales Vamos aquí a esperar en el lobby Y hay que sobrevivir a un montón de desastres naturales Van a pasar un montón de Tornados Un montón de Earthquakes Baby ¿Cómo se dice Earthquake en español? Sismo Va a haber mucho sismo acá Sismo, mucho sismo Ok, entonces Vamos a jugar acá con nuestra amiga llamada Se parece a mí cuando era rubia esta chica Ahora ya no soy rubia Ahora ser pelo rosa Díganme en los comentarios Si les gusta mi pelo rosa O quieren que me lo cambie A mí me gusta mucho Así que Díganme en los comentarios que piensan ustedes Porque es muy importante para mí su opinión Así que En los comentarios Ok, esto aún no empieza Así que no sé qué Uh, empezó Uh, ok No, mentira, terminó Uh, empezamos Ok, estamos en la ciudad Uh, tenemos allá un Una cosa para subir y bajar Para ir para arriba Y para Empanada Así que ahora vamos a seguir caminando por acá Y acá tenemos un carrusel Me voy a subir a mi caballito aquí Mi caballero Un caballito Esto se llama Perro Horse en Spanish Means Perro Ok, ahora hay que sobrevivir a una catástrofe naturala Y no sé dónde está la catástrofe naturala Catástrofe naturala Naturala ¿Dónde estás? Catástrofe naturala ¿Dónde estás? Oh, se me había olvidado mis audífonos Mis audífonos acá están Aquí Yeah Ahora puedo escuchar todo Uh, se acerca Una, ah Se acerca una tormenta Oh no ¿Dónde está Lina? Necesito a Lina No puedo sobrevivir, ah, ah Ok, hay que esconderse Hay que esconderse Me voy a poner acá detrás de los popcorn Ok, ok Estoy protegida acá Estoy protegida Necesito mi pared Ah, ok, ok Hay torneos por todos lados Ok, ya perdí un brazo Oh por dios, no tengo un brazo Pero no importa No preocupar, no preocupar Ok, no sé cuántas personas quedan vivas Pero creo que Creo que estamos bien Creo que estamos bien Que, como generas O sea, tanta persona Es real No preocuparía Vamos ver En ese tomato Gracias. Gracias.